¿Qué es la novia de los amores de mi vida? Pero en esos momentos Laura Casale, un besito para ti, sé que seguro que está ahí, la quiero muchísimo, pero he mantenido contacto absolutamente todo el tiempo y la sigo admirando como persona, es increíble. Según él mismo afirma, Laura era toda una mujer y a él lo veían como un niño pequeño a su lado. Total, que le gusté yo y a mí me encantó ella, vamos, era una mujer, era una mera limón ropa a mí solito, era un escándalo. Cuando se ponía a veces un escote ahí atrás, vamos, y ella me decía, dice, es que no sé si llevarte a bailar o al colegio, caray. Me veía con el trajecito y la corbatilla y tal, y me llevaba mis franquillitos de toda la vida. Y algunas veces en el cine que decían, usted puede pasar, señora, al niño, unos cabreos. Decía, y yo, no, no, yo contestaba, decía, ¿cómo que no? Y encima estaba emancipado, ¿eh? ¿Cómo no podía entrar? A todo, podía hacer todo. Y lo hice todo.